Top 5 momentos Número 1 Bob Esponja montando motocicleta ATV Número 4 Cocodrilo explotando Número 3 Coronel WhatsApp Número 2 se convirtió en una motocicleta pero con un sonido de pedo sin un motocicleteo Número 1 es una rana sentada frente a la casa mientras disfruta de una amplia comida y la rana bebe de calma de tierra de agua